... ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo está mi equipo? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¡Qué frío! Porque realmente yo creo que no hay cosas más importantes para tratar que un incidente que tuve con la señora Silvana Suárez. Incidente que por otra parte no fue provocado por nadie, simplemente en un corte. Yo les voy a contar cómo fueron los hechos. El día anterior había venido, muy cortito lo voy a hacer, porque yo no quiero hacer comentillo ni escándalo de todo esto. Ayer yo dije que la televisión argentina me pareció que ha perdido un poco su rumbo y es verdad. Se pelea uno con otro, se hacen cosas horrendas, se sacan a reducir defectos físicos, cosas espantosas que hasta el día de hoy no se habían visto en la televisión argentina. Había venido el día anterior y llegó sobre la hora Silvana, ¿no es cierto? Entonces le dijimos, Silvana, ¿quieres venir mañana? Sí, mierda, ¿cómo no? Vengo mañana. Le explicó que tenía que almorzar con su chico. Bueno, vino al día siguiente, llegó casi sobre la hora también, ¿no? Un poquito alterada porque llegaba justo sobre la hora del programa. Bueno, empezó el programa, todo lo más bien. Yo no la invité para agredirle a lejos de mi pensamiento esa actitud. La prueba está que no se dejó ni siquiera programa con esa. Si se hubiera querido especular con la presencia de ella, hubiera empezado, como se hace generalmente, como se dice vulgarmente, para atrapar la audiencia. Empecé hablando con la licenciada, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, y en un momento, en un corte, en un corte, yo le dije, pero tipo, ¿cómo le diré? Silvana Suárez puede ser ministra, pero fácilmente, cómodamente. Le dije, mira, Silvana, a mí me parece que gozás mucho a la televisión. No debieras estar tanto en los medios. Y me dice, ay, ¿por qué me hiciste esto? Y yo, ¿por qué sí? Porque estás muy expuesta. Tienes dos hijos y a lo mejor todo esto debiera dirimirse en la justicia, con abogados y demás. Ay, no, ¿y entonces para qué me invitar? Bueno, se invitamos porque el domingo había habido un escándalo tan espantoso, con armas de fuego, con unas cosas tan terribles, que con mi equipo decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y también porque queríamos saber, queríamos tenerla acá, estaban todos los programas. Y yo, ay, no, 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 no. Antes yo le había dicho, mira, yo creo que meterse con Julio Ramos es muy duro. Ser dueño de un diario, ámbito financiero, eso da un gran poderío. Y como diciendo de, siempre vas a salir perdedora en este caso, ¿no? Pero bueno, fue un comentario que se hizo así. Él, sí, sí, le dije, yo en su caso diría tantos programas de televisión, porque la verdad es que hoy más que nunca están todos los programas. Bueno, ahí quedó todo. Y me dice, ah, bueno, ¿y entonces por qué me invitas para Tenerife? Y me dice, no, te invito porque, bueno, pasó un hecho lastimoso el domingo y por eso te hemos invitado. Entonces, bueno, dice, bueno, señores, yo me voy a levantar y me voy de la mesa al punto. Yo no me acuerdo muy bien, porque como esto sucedió y ya, la cosa se ponía un poco pesada y difícil para todos. No solo para mí, que estoy frente a cámaras, para los que están detrás y sobre todo para los invitados, a quienes les debemos mucho respeto. Todo esto que les estoy contando es rigurosamente cierto. Además, ella creo que no ha mentido en todo esto. Bueno, se levanta e inclusive yo creo que le digo, yo, quédate, Silvana, me parece que le dije, no, no, Silvana, quédate, quédate. Y se va, y cuando se va, me dice, no, lo que pasa es que por el rating, por la audiencia, y dice, no, mira, Silvana Suárez, ahí me salió mal, ahí estuve mal yo, ahí estuve mal yo. Le dije, no, Silvana Suárez, yo no te necesito a vos para tener audiencia. No lo debía haber dicho eso. Eso estaba de mal. ¿Qué? ¿Usted ha venido a su opinión? Hoy sí, dijo sí, pero hoy sí se refería seguramente, no sé si a mi audiencia o a que había tenido este... Estándalo el domingo con... Porque el día anterior cuando ella vino nos mostró las fotos que son tremendas de su marido empuñando un arma contra su custodio. Yo le pregunté también si ella había tenido o tenía alguna relación especial, no sé si se llamó Rosana, no me acuerdo su palabra, empleé, con su custodio. Me dijo, no, 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 a todo esto les digo que en todos los programas se lo han preguntado. No ha habido programa de televisión donde no le han hecho este comentario porque además salió publicado. No podía venir la cámara más cerca, yo me siento más cómoda. Si no estoy hablando como así, una lejanía tremenda. Entonces, bueno, la cosa quedó así, me dijo, no, 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 de ningún modo, no tengo nada que ver. Dice lo mismo, dicen de mi secretaria, me refiriéndose a su secretaria. Y me dijo una frase que el día anterior me había dicho también, bueno, Mirta, también puede decir Ramos que yo por haber venido aquí a almorzar con vos, como decían, puede tener una relación espantosa. Al punto que yo creo que dije en el aire, ay, qué desagradable. Bueno, después de eso, yo vino el tema que le dije que, honestamente, yo, si un familiar mío, una hija o lo que fuere, pasara por un momento así, yo le aconsejaría. Yo, mi consejo fue un consejo maternal. ¿Qué es de malo? ¿Qué es lo que tiene de malo decirle a una persona? No vayas a tantos programas de televisión. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la cosa mala? ¿Dónde está esto que sale a decir unas barbaridades? De la mesa, de mi mesa, jamás se levantó nadie. Yo quiero que ustedes sepan, todo este cuento que se hace con Lolita Torres, con Ana María Campoy, es todo falso, señores. ¿En qué cámara se da? Nunca, jamás, jamás he tenido en mi cine un no. Ana María Campoy es amiga mía, hace más de 50 años que somos amigas, desde que nacieron nuestros hijos. Pepito y Dani, mi hijo, jugábamos juntos cuando eran chicos. Betty Torres, Lolita Torres, ayer me llamó por teléfono. Si te solas llamaron, no hablamos del tema. Le pregunté cómo estaba de salir. O sea, eso que se ha echado a rodar, unas cosas horrendas que se dicen, es todo falso. Mi vida es absolutamente transparente. Yo, contra la señora Ivana Flárez, no tengo absolutamente nada. Siempre fue correcta. Me dolió que se levantara de la mesa así. Yo la noté bastante alterada. A lo mejor yo no estoy tampoco como he estado otros años. Estoy pasando momentos muy duros. Pero bueno, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y con toda honestidad, con toda honestidad. Yo no agredo jamás a mis invitados. Por ahí hago preguntitas un poco picantes, para darles cierto favor. Y porque me gusta preguntar, me gusta inquirir. Esta noche voy a casa del diputado Chacho Álvarez y seguramente también le haremos preguntas. No, por cierto es una televisión live, estúpida, tonta, que no vale la pena. Pero creo que la televisión se ha llegado a un punto increíble de sacar a relucir cosas tremendas, duras, salvajes y casi con 20 días. Yo en eso no voy a entrar. Y con esto doy por terminado. Esto no es polémica, es simplemente una explicación que yo les debo a ustedes, después de tantos años de trabajo. Anoche puse un programa de radio de, creo que era, ¿de quién era? Espere que no me acuerdo. De Boccaccio sería, no me acuerdo. Entonces creo que hay unas señoras, decía, ¿sabes con qué meterse? ¿Sabes qué? Se meten con la edad. Y bueno, déjenle eso, tengo mis años. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a matar porque soy una señora grande? ¿No voy a trabajar más? Lo que hago, lo hago bien. Lo hago honestamente. Lo hago desde el fondo de mi corazón. Yo trabajo las 24 horas del día para este programa. A mí nadie me obligó a venir. Después se murió mi hijo. Yo lo hice porque pensé que me iba a hacer bien. No necesito de este trabajo. Gracias a Dios yo puedo vivir bien sin él. Pero yo sentí que lo tenía que hacer, que era una necesidad. Quería llegar al año 2000 y después a tranquilizarme y retirarme. Eso ha sido todo. Así que no le den más vueltas, esto se acabó, basta, los cimenteros, con este, sin hijo, se dejó de decir, basta. Esta es la realidad de nosotros. Yo la respeto a la señora Ciudadana Suárez y espero que ella también la respeta. Gracias, Liza. Vamos a continuar con el programa. ¿Quieren que les diga una cosa? Estaba dispuesta a no decir una palabra. Todos los del equipo, no digas nada, Carlitos Rotomero. Ni hables del tema, chiquita. Los del equipo. Escuchen bien, yo antes de salir al aire, yo me paro acá detrás, ¿no? Entre paréntesis y eso, cómo se corre, chicos, ya no consta ni el vuelo. Entonces me paro acá y me apoyo. Debe ser la escena, ¿eh? Debe ser la escena. Se las voy a escenificar, a gentificar. Yo estaba acá, ¿no? Aposada así, con el piecito así. Siempre me apoyo igual. Siempre estoy, y miro el monitor, estoy mirando a Carmen mientras tanto. Y salían justamente las declaraciones de su casa. Ah, me tomo el piecito, muy bien, diré, muy vivo, muy feo, la sugo. Entonces, esto se va corriendo de a poco, ¿no? Entonces, de este lado me decía, chiquita, no diga nada, ni se le ocurre eso. No, no, no. De este lado, tenés que decir algo, tenés que explicar. Sí, 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 sí. Y yo decía, voy a hacer lo que yo quiero. Y decimos lo que me parece correcto. Yo soy una señora, grandes señores, no tengo nada que ocultar. Mi vida es transparente, las repito, y trato de hacer todo lo mejor posible con toda honestidad. Y respeto a la gente y sobre todo, sobre todo, los respeto a ustedes. Ustedes son los que merecen respeto. Muy bien. Vamos a continuar. Ah, estoy agitada. ¿Qué es eso que me pasa, querida? Ah, de los escarpines, a ver. Pasan cosas lindas. ¿Qué es eso? Pasan cosas lindas. Yo me reía después de mi casa sola. No, lo pasé muy mal. Miren, yo les voy a contar. Yo en mi vida tomo nada para dormir, pero nada. Por eso que dijeron cuando se enfermó Dani, que tomaba para dormir. En mi vida tomo nada. Me cuesta a veces dormirme porque, bueno, ustedes entienden. Pero jamás, jamás tomo nada. Ayer tuve que tomar un tranquilizante porque me sentía tan mal. Yo decía, pero es una pavada, Dios mío. Una cosa que puede ocurrir en cualquier programa. No se puede hacer un escándalo por esto. Así que miren, ante las cosas que está viviendo el país, la Argentina, las necesidades que están pasando los argentinos, las cosas tremendas, el micro que se incendió, los muertos que hubo, la gente sin trabajo, las próximas erecciones que nos tienen hartas, que si se pelean, que si no se pelean, de dónde sale la plata para las campañas. Todas esas barbaridades, venir a ocuparse de esto. Basta, señores, basta. Hay cosas más importantes en la Argentina que tratar. Bueno, se cumplen hoy diez años de la muerte de una de las mayores figuras del espectáculo argentino, el señor Hugo del Carril. Diez años que murió Hugo, que era una persona, yo lo conocía mucho porque era vecino nuestro, vivíamos, nuestras casas estaban enfrente ahí en Barrio Parque. Era un hombre adorable, era muy amigo de Daniel, de mi marido, muy amigo, un excelente director, un espléndido cantante. ¿Está saliendo algo, chicos? Un gran...